En Buenos Aires, Argentina, un investigador intentará determinar si un video en el que se ha captado un fenómeno OVNI puede tener una explicación conocida. Hoy presentamos Extrañas luces en la noche. En muchos de los casos que se registran en el continente, los testigos afirman haber visto luces anómalas, aunque no siempre logran captar qué se oculta detrás de las mismas. Un caso registrado en Argentina puede permitir revelar este misterio. En Buenos Aires, en 2013, un equipo de investigación del fenómeno OVNI registró una extraña luz y obtuvo un video. El caso llegó a manos de Sebastián Escobar, investigador de este tipo de eventos. Él buscará probar si existe alguna explicación conocida a lo ocurrido. Sebastián Escobar se reúne con Pablo Cano, especialista en imágenes. Ambos estudian el video y tratan de determinar cuál podría ser la fuente de la luz. ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo raro que ves en este caso? Bueno, de hecho, nosotros estamos viendo que el centro de esta luz es blanca, o sea que es muy fuerte. O sea, acá está quemando la imagen. Por más que esté lejos y amplifique, tiene mucha potencia la luz. No es una luz fría, es una luz con mucho brillo. Pero de todas maneras, ya la imagen es muy rara. Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de imagen. ¿Podríamos descartar la presencia de alguna aeronave convencional, helicóptero, avión? Normalmente los aviones o los helicópteros tienen balizas de referencia, que son unas luces que titilan, que hacen así. Y generalmente cuando vos tenés la luz, está al costado. Normalmente eso descarta que es un avión. En este caso queda totalmente descartado porque no hay referencia a balizas. Precisa estar en la línea del horizonte, ¿no? A veces los fenómenos de luces anómalos en el campo no solamente tienen que ver que estén en el aire. A veces están en el campo y son espontáneos. No se ve un desplazamiento ni horizontal de izquierda a derecha, ni vertical de arriba hacia abajo. Vos fíjate, cuando él retira el zoom en este momento, ahora se va a ver acá la referencia del auto. Sí. Es muy rara. ¿Qué podría ser la fuente de esa luz? ¿Qué objeto podría haber que esté emitiendo esta luz tan potente, rara y blanca que vos mencionás? Y bueno, ese es el tema. No lo podemos determinar, pero evidentemente es una luz muy fuerte, muy rara. Yo no estoy acostumbrado a ver esos puntos de luz en el campo. Es una luz que se comporta de una manera media rara. Necesitamos hacer más pruebas. Más pruebas, exactamente. El analista de imágenes descarta que la fuente de la luz sea una aeronave conocida y no logra identificar cuál podría ser su fuente. Sebastián realizará pruebas arrojando algunos objetos al aire, buscando generar el mismo tipo de imagen. ¿Se trató de algo conocido o realmente fue un ovni? En 2013, un grupo de investigadores del fenómeno ovni captó una extraña luz que fue grabada con equipo de alta definición y un gran zoom. Sebastián Escobar analiza el caso y busca establecer cuál pudo ser la fuente. Un analista de imágenes descartó que se trate de una aeronave conocida. Escobar realizará una serie de pruebas para buscar una explicación y determinar si se trató de un ovni o de algo conocido. Bueno, llegamos. Este es el lugar, Sebastián, acá. Yo lo que diría es que si vamos allá, tendríamos una observación justa. Bueno, vamos a verlo. Dale, vamos. ¿Ves? Básicamente, ese es el área de incidencia del fenómeno, toda la zona que se ve en aquel lugar. ¿Aproximadamente qué distancia le calculás? Unos 500 metros dentro del campo, más o menos. Puntualmente, ¿qué es lo que vieron? Y después se convirtió como un racimo que despedía pequeñas luminescencias de costados o de arriba. Y empezamos a enfocarlo con las cámaras de visión nocturna. En el acto se reconoció que era un fenómeno porque era una luz de una potencia y una fluctuación muy llamativa. ¿Qué creen? ¿Qué es lo que vieron? Bueno, inicialmente, descartado todo tipo de fenómeno terrestre o cualquier tipo de objeto que esté deambulando por el campo nocturno. Es un campo ionizado que va generando un flujo lumínico. Es una luz de tipo líquida, para que se entiende. Es una energía que presenta un giro permanente en una rotación invertida a las agujas del reloj. En este caso, se produce a veces una interacción con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos en un grupo dividido de dos personas con Pablo, un acercamiento al fenómeno, se produce lo que ha pasado en otras tantas investigaciones. El fenómeno pierde visibilidad. Correcto. Y cuando volvíamos hacia el equipo de trabajo, el fenómeno tomaba visibilidad. Perfecto. Además, a una distancia cercana había otra más chica. Ya cuando la veo por cámara, noto en el acto que lo que estoy viendo es totalmente anómalo. O sea, en este caso puntual, ¿por qué descartarías, si es que lo descartás, de hecho, otro tipo de fenómenos explicables o naturales? Eso está todavía a estudio. La interacción que hubo con este fenómeno lumínico, la forma en la que se manifestaron y triangularon en una aparición de tres fenómenos equidistantes, fue un factor indicador interesante, por lo menos para nosotros, y la interacción que hubo similar a la que se dan en otros casos. Para establecer qué grabaron las cámaras, el investigador lanza objetos al cielo. El primer objeto es un helicóptero dron con potentes luces. Este sencillo experimento servirá para establecer cómo la cámara registra las distintas luces. ¿Podría tratarse de un fenómeno similar? Luego de grabar el dron con distintas calidades de video, se prueba arrojando una bengala. La potencia de esta luz servirá para contrastar con la que registró el equipo de Cristian Soldano. Un análisis exhaustivo comparará las imágenes captadas en la prueba con las originales. ¿Existe alguna similitud? En 2013, Soldano y Nobile vieron y grabaron un ovni durante una vigilia. Sebastián Escobar, especialista en el tema, observó el video junto a un analista de imágenes. Ambos opinaron que no se trató de una aeronave conocida. Escobar viajó al lugar donde se vio la extraña luz junto con los testigos y realizó varias pruebas. Escobar y el especialista en imágenes analizarán y compararán las tomas originales con las que se acaban de recrear. Pablo, te traje las pruebas que pude realizar. Te gustaría que las veamos juntos para ver si lo que filmó Cristian en comparación con estas pruebas se parece o no. Estas pruebas que yo hice están filmadas con distintas cámaras, las cuales tienen distintas resoluciones. Yo quisiera que empecemos viendo la de menor resolución y después avancemos con las otras imágenes hasta llegar a la de mayor resolución. ¿Te parece? Sí, sí. Acá hay dos fuentes de luz clarísimas. Aún así, teniendo baja resolución y estando cerca, aún la temperatura de color del origen de la fuente de luz es más amarillenta. Bueno, obviamente acá el origen de la luz se ve claramente que son cuatro o cinco orígenes de luz con una luz que titila. O sea, eso se descarta la diferencia. Y de lejos también cambia, ¿ves? Es totalmente blanco. Acá ponemos en el fotograma, se llega a ver perfectamente que son cuatro fuentes de luz estables. Hay un titilaje ahí. Podría sospechar que sería un avión, por ejemplo. Claramente es nada que ver con lo que filmó Cristian. Acá, bueno, acá se ve perfectamente. Sí. Hasta se puede llegar a notar que es un dron acá. Esta es la prueba que hicimos con la bengala. Ajá. Lo que puede llegar a coincidir con lo de Cristian es que, obviamente, la fuente de luz es muy poderosa, es muy potente. Acá es pólvora, es muy fuerte. Entonces ahí sí coincide que es un punto de luz brilloso. Pablo, ¿y qué me podés decir respecto de la luminosidad que abarca alrededor del objeto, digamos, lo que invade la luz a su alrededor, respecto del video de Cristian? Claro, en este caso, mirá, si lo vemos así, se ilumina mucho por la pólvora, el humo de la pólvora, en este caso. Claro. O sea, todo esto que está acá es humo generado por la pólvora de la bengala. Entonces, a iluminarse, se genera toda una neblina, todo como un humo, cosa que el de Cristian no lo tiene eso. Después de haber realizado y visto todas las pruebas, concluyo que lo que pudimos recrear con elementos naturales no tiene nada que ver con el video que me mandó Cristian. Con respecto al video de Cristian, no podría afirmar que se trata de un ovni, pero tampoco podría descartarlo. Sebastián ha logrado probar que la luz grabada por el equipo de investigación de Cristian Soldano no fue causada por una aeronave conocida ni por los elementos que él arrojó al aire, y que no se parece a nada familiar. Pero, ¿se trató realmente de un ovni? Y de ser así, ¿cuál es su naturaleza? ¡Gracias!